Muchas gracias, buenas noches, así es, en una lamentable información, gran consternación ha provocado el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente de la República Hipólito Mejía, quien, Doña Rosa Gómez, falleciera a causa de un infarto aquí en esta clínica Abreu, en el Distrito Nacional, en el sector Ciudad Nueva, precisamente a la edad de 82 años. El deceso de Doña Rosa Gómez se produjo dos horas después de que fuera trasladada alrededor de las 7 de la noche a esta clínica Abreu, en Ciudad Nueva, donde hicieron ingerentes esfuerzos para reanimarla, pero no respondió, según confirmó el doctor José Joaquín Pueyo. La verdad que estoy muy sobrecogido, a pesar de que nosotros los médicos enfrentamos la muerte todos los días, pero cuando no hay alguien tan peligroso, tan algo, ya no hay otra cosa. Pero Dios me pesa, Dios nos llama, y a ese llamado casi nadie puede decir que no. Además, Doña Milagro Soltisbos, tras lamentar el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, destacó los dotes, y también Edi Olivares precisó que más adelante estarán informando sobre las honras fúnebres de Doña Rosa Gómez de Mejía. Lo que hemos visto a su vida, a la hora de formar una familia excepcional, siendo una suave y dulce mujer, que siempre estuvo del lado bueno de la vida. Estamos todos muy dolidos, algo inesperado. Ella estaba cumpliendo la función en el Museo Intuitivo de su creación, pero estamos todos muy dolidos. Gracias por la solidaridad. Ahora estamos con la familia, y más adelante se comunicará todo lo relativo a la zona. Precisamente en este momento está saliendo, partiendo de esta clínica Abreu, el carro fúnebre que llevará el cuerpo de Doña Rosa Gómez de Mejía hasta la funeraria Blandino de Labrán Lincoln, donde será expuesta en las próximas horas, donde serán velados los restos de la ex primera dama de la República. Partió en este momento hacia la funeraria desde el área de emergencia de la clínica Abreu, el cuerpo de la fallecida Doña Rosa Gómez de Mejía, y posteriormente serán velados en la funeraria Blandino, luego de que sean expuestos. Desde Dakar, que más temprano estuvo aquí, por supuesto el expresidente de la República, Hipólito Mejía, así como su hija Carolina Mejía, quien es alcaldesa del Distrito Nacional, así como otros familiares, amigos y allegados más cercanos, quienes visiblemente compungidos y con lágrimas en su rostro lamentaban el triste fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. Además, el director general de la Policía Nacional, general Eduardo Alberto Ten, estuvo aquí en esta clínica Abreu y calificó la muerte como lamentable. Esta es toda la información que tengo en vivo desde la clínica Abreu. Ahora retorno con ustedes al estudio.